Los baches se han adueñado de las calles del municipio de San Pedro Cholula. Todos los días cientos de ciclistas, automovilistas y peatones tienen que lidiar con este problema urbano que sigue sin ser atendido por el municipio. La verificación vehicular regresa a Puebla el lunes 24 de octubre. Estarán operando 16 centros, 9 de ellos ubicados en Puebla. Se va a desarrollar de octubre a diciembre y en esta primera etapa será obligatoria para las unidades de transporte público, incluyendo taxis y servicio ejecutivo mediante plataformas. Para los vehículos particulares, durante este periodo será voluntaria y en breve se dará a conocer el calendario para el resto de los particulares que arrancará a partir de enero del 2023. Atención, los fraudes en Puebla por renta de vivienda siguen a la alza. Tan solo los primeros meses del 2022 se incrementaron un 16.9%. Las principales víctimas son estudiantes foráneos que buscan en redes sociales opciones de vivienda, principalmente a través de Facebook. Los defraudadores suben fotos apócrifas con precios accesibles y piden un depósito inmediato para apartar el inmueble, argumentando que hay más personas interesadas. La principal recomendación es nunca hacer un depósito sin antes conocer la vivienda y al arrendador. Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal de Juan Carlos Valerio. ¡Gracias!